Y empezamos a cantar, este lugar tiembla, y empezamos a orar, hablaremos en lengua, y empezamos a cantar, este lugar tiembla, y empezamos a orar, hablaremos en lengua. El día doró, mi fuego cayó, por ojos duele, y el sol disparó, y empezamos a cantar, este lugar tiembla, y empezamos a orar, hablaremos en lengua, y empezamos a cantar, este lugar tiembla, y empezamos a orar, hablaremos en lengua, y empezamos a cantar, este lugar tiembla, 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 y empezamos a cantar, este lugar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sandra, muy buenos días!